junto con el maestro Hernando Rivera, hay otro compañero, obrero de la educación, trabajador por Palermo, al que vamos a condecorar honrosamente. La alcaldía de Palermo exalta la labor con la máxima condecoración de nuestro municipio y otorga la medalla del indio guagua al mérito y a la excelencia al doctor Miguel Ángel Quintero. Miguel Ángel Quintero ha dedicado su vida y su obra a contribuir en la formación de varias generaciones de jóvenes palermoos y a propender por el desarrollo cultural y social del municipio de Palermo. El doctor Miguel Ángel Quintero tiene un problema de salud. Desde hace años padece una enfermedad muy fuerte. Ha logrado sobrevivir porque es un hombre de un espíritu muy grande y una fe fortísima, pero su estado de salud le impide venir a recibir la condecoración. Ha enviado a su sobrina Silvia Marisa Lavao. Compañeros, felicitaciones para el doctor Miguel Ángel Quintero.